Es el reflejo que das de pibe Desconectado de todo Discos de bobi Que hoy reviven Desordenando el tiempo Desconectado de todo Arde la tierra Arde la vida Desconectado Y vuelve a la acción Decirte algo Salva el mundo Ya se acabe el león Nivel de la acción Decirte algo Salva el mundo Ya se acabe el león Volvamos A nacer Volvamos A crecer Volvamos 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 Lobó Volvamos Solvamos Ab territory Volvamos Señor Bo reim Volvamos rebels Volvamos Recoldamos Gracias por ver el video.